¿Cómo se va? 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 No, 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 no Como si, como si, como si, como ça Tu ne comprends rien, l'amour Reste la nuit, reste toujours Comment ça va ? Como si, como si, como si, como ça Tu ne comprends rien, l'amour Reste la nuit, reste toujours Fait love in Paris Didn't know what to do Walking around the room All the views are true I was so fresh to see my baby Didn't know what to say Breaking wide out of you In the smoke of you I'm so happy to see my baby I'm so happy to see my baby I'm so happy to see my baby ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!